muy buenos días amigos hoy día nos encontramos en el aeropuerto internacional adolfo adolfo suárez de madrid porque continuando con nuestro euro trip vamos a viajar hacia zurich nos vamos a suiza con escala en francia en parís este vuelo va a durar aproximadamente cuatro horas vamos a hacer una colección en parís esta vez no va a ser una conexión como la que tuvimos con aeromexico que el cual tenemos que sacar las maletas y meterlos a una banda esta conexión es distinta así que el día de hoy vamos a hacer un review de este vuelo en el cual vamos a estar calificando servicios rapidez alimentación entretenimiento como son los baños que tan confortables son los asientos etcétera etcétera y cuanta cosita hay apareciendo en el vídeo lo vamos a ir comentando y documentando en este vídeo el aeropuerto internacional adolfo suárez de madrid barajas cuenta con conexiones a muchos países de europa no sería la última vez que voy a estar aquí puesto que regresando de zurich volveremos a tener una conexión para llegar a ánsterdam mi consejo para esta parte de la aventura es que llegues temprano a hacer tu check-in ya que el aeropuerto no es muy grande sin embargo te tomará tiempo de encontrar la sala de embarque vaya sorpresa que tenemos en este primer tramo madrid parís es un vuelo económico plaza económica estoy en la fila 19 y solamente tenemos este es un posazo y acá tenemos una mesita prácticamente parece que la persona que estuvo antes derramó algo de el espacio de tierra y está bien y para agachar sólo tienes dos centímetros para que te recuestes y bueno no hay colchita es un vuelo de dos horas es un vuelo de dos horas obviamente sí es un vuelo de dos horas al ser un vuelo económico se comenzó a notar la diferencia no contaba con un sistema de entretenimiento las mesas para el refrigerio estaban muy incómodas al igual que los asientos lo que sí rescato a la hora del refrigerio es que probé algo nuevo nos sirvieron un sándwich de pan rosé con jamón que de verdad estuvo de lujo al ser un vuelo muy corto entre españa y francia prácticamente me la pasé mirando por la ventanilla el espectacular paisaje de europa y en un abrir y cerrar de ojos ya nos encontrábamos nuevamente en el aeropuerto de parís para continuar con la aventura amigos siempre quise decir esta frase que elegancia la de francia nuestra conexión madrid sur y con escala en parís ha sido todo un éxito estamos a una hora del vuelo no sabía que en el avión podíamos pedir vino yo pedí un jugo de naranja pero tienes la opción también de pedir una botellita de vino así que vamos a ver si es que en este tramo en el segundo podemos pedir una botella de vino para llegar a su lich como debe ser un poco sazonado me parece chévere los baños me parece chévere que tengan una alfombra roja en la sala de espera para los niños ahí tenemos un compadre también que está blogueando con su opro bien ya estamos a punto de abordar el segundo tramo de nuestra ruta madrid-zúrich con conexión en parís nos vamos despidiendo de este aeropuerto que está increíble bonito maravilloso me está sorprendiendo absolutamente todo a esta altura de viaje estaba tan entusiasmado que prácticamente no me interesaba el espacio de piernas ni la mesita de refrigerio y a pesar que solamente nos sirvieron un queque y un jugo no me importó ya que me la pasé mirando el atardecer espectacular de Europa y escuchando música porque había conexión de wifi y sin darme cuenta ya estábamos aterrizando en el aeropuerto de zúrich y para completar con éxito este review madrid-zúrich solo nos falta recoger nuestras maletas esperando que hayan llegado al pertenecer suiza a la unión europea el vuelo se considera como un vuelo corto o doméstico y lo comprobamos porque no pasamos ningún control migratorio o de aduanas muy bien amigos las maletas si llegaron están acá así que vamos a decir que este vuelo este review ha salido completamente exitoso el vuelo ha estado bastante bueno con algunas que otras turbulencias y algunos que otros olores también que no estoy acostumbrado pero quien soy yo para juzgar así que vamos a decir que se ha completado con éxito todo esto y nada más amigos de verdad espero que hayan aprendido algo que eso es lo más importante de estos vídeos y ya nos estamos viendo en el próximo vídeo chao bien amigos ya logramos completar el primer tramo del tren desde el aeropuerto hacia el hotel les cuento que los tickets están 6 francos suizos por persona por tramo todavía no estoy enterado muy bien acerca de cómo funciona el sistema de tren acá pero les cuento de que hay trenes donde no puedes hacer absolutamente ningún tipo de ruido se acuerda de los pretzels acá tenemos los pretzels son gigantescos y Gracias por ver el video.